El presidente legítimo Queremos hacer un minuto de silencio por las víctimas de ese horrible accidente Comenzará esta gran asamblea Corrupción, tienen contratos para transgoblar Como recursos supremos a tan punto que el gobierno ha terminado Por enviar a su central espacio para el subterfugio o la mentira Aprovechamos, aprovechemos las aportaciones Hemos entrado a un momento decisivo Habría la esperanza de salir adelante Y no la sensación de frustración ¿Qué significarán para este año? 20 mil millones de dólares Marcelo Ebrard De llevar a cabo Y se defiende ¡Muchas gracias!